Kimberly Mota era una joven brasileña de 22 años, quien tiene la ilusión de convertirse en Miss Amazonas, pero alguien que tenía muy poco tiempo de conocerla, no se lo permitió. Antes de comenzar les recomiendo que se suscriban y activen la campanita de notificaciones, para que su YouTube les avise cada vez que yo suba un video. Y ahora sí, sin más que agregar, revolvemos un poco y veamos cómo comenzó todo. Kimberly Karen Mota de Oliveira nació en 1998 en el municipio de Manicore, en el estado de Amazonas, Brasil. Ella vivía junto a su madre, Neila Piñeiro Mota, y tenía un hermano llamado Erivan Méndez. Llegó a estudiar medicina en Paraguay, pero decidió regresar a Brasil y empezar a estudiar odontología, en la Facultad Metropolitana de Manaos, por lo que llegó a la ciudad y decidió vivir junto a un tío, debido a que le quedaba más cerca de la universidad. Kimberly desde pequeña era una niña muy simpática y agradable. Además de eso, tenía una afinidad por el modelaje y por los concursos de belleza. Y gracias a eso, en el año 2019, participó como Miss Amazonas, representando a la ciudad de Manicore, quedando como una de las finalistas en el sexto lugar. Como anhelaba el puesto máximo, decidió continuar y prepararse para una segunda participación el próximo año. Su madre siempre la apoyó, y de hecho, viajaba hasta Manaos para estar con ella durante los concursos. La familia la describió como una persona muy dulce, y dispuesta siempre a ayudar a cualquiera que lo necesitaba. De hecho, participaba en fundaciones para donar sangre. En marzo del año 2020, Kimberly conoció en una discoteca en Manaos a un hombre llamado Rafael Fernández Rodríguez, y rápidamente comenzaron una relación sentimental que solo duraría dos meses. Se supo luego que Rafael ya seguía a Kimberly a través de las redes sociales, incluso antes de que se hicieran novios. Rafael era un hombre de 31 años que nació en Sao Bernando do Campo, y se mudó a Manaos en el año 2017, cuando se incorporó al juzgado regional del trabajo de la quinta región Amazonas y Roraima, y también por la separación con su exesposa. Y es así como teniendo este pequeño contexto, vamos al día de los hechos. El día 10 de mayo del 2020, Kimberly Mota, de tan solo 22 años de edad, celebró el Día de las Madres en la casa de una amiga, donde pasó un rato agradable. Su novio luego pasó a buscarla esa misma noche, y la llevó a su departamento, ubicado en la calle Joaquín Nabucco, centro de Manaos. Esto fue confirmado luego con imágenes del circuito de la cámara de seguridad, donde mostraron el momento en que Kimberly sale de la casa de su amiga y se sube al auto de su novio. Al día siguiente, 11 de mayo, no se sabía nada de ella. Los amigos y familiares estaban desesperados por el hecho de que Kimberly no diera noticias, ya que no tenía ese hábito. Rafael también había desaparecido, por lo que el tío de Kimberly muy preocupado fue al apartamento de Rafael ese mismo día por la noche. Pero nadie salió, por lo que decidió irse. El tío había acudido allí porque la última vez que tuvo contacto con ella fue el domingo, cuando dijo que estaba con su novio. De inmediato, la familia de Kimberly publicó imágenes de ambos para tratar de encontrarlos, y fueron reportados como desaparecidos. Desafortunadamente, durante las primeras horas del día siguiente, la familia recibe una llamada de la policía informándoles que habían encontrado el cuerpo sin vida de Kimberly, en el departamento de su novio. El padre de Rafael había autorizado para que un llavero abriera la puerta del apartamento, y fue así como se dieron con esa escena. La policía encontró marcas de sangre, y en el costado de la cama, en el suelo, estaba el cuerpo semidesnudo de Kimberly, que presentaba heridas de arma blanca en el cuello y abdomen. También se encontró el cuchillo utilizado en el crimen. Según información de la policía especial en homicidios y secuestros, la pareja de la víctima no fue encontrada en el lugar, por lo que pasó a ser buscado, convirtiéndose en el principal sospechoso del asesinato. A parte de que imágenes del circuito interno del condominio mostraron que usó el ascensor alrededor de la una y media de la madrugada del lunes 11 de mayo, para tomar su auto y salir corriendo. El cuerpo de Kimberly fue transportado la misma tarde que fue encontrada sin vida desde Manaos al municipio de Maricore, donde fue enterrada. Los investigadores dijeron a los medios locales que no creían que el presunto asesinato haya sido premeditado, y en cambio, fue un crimen pasional. También creían que Rafael tenía la intención de llegar a Venezuela para dirigirse a España, donde vive parte de su familia. Su auto, modelo A5 de Audi, cruzó a las 5 y 50 de la madrugada del lunes 11 de mayo el puesto de inspección en el límite entre Roraima y Amazonas. Su ingreso fue ampliamente publicitado con la imagen del formulario epidemiológico llenado por el servidor, que indicaba a Boavista como destino, y regresó a Manaos el 26 de mayo. El motivo descrito en el documento sería caminar. Según el delegado general de la Policía Civil de Roraima, Elber Amorín, desde el momento en que la corporación comenzó a colaborar en las búsquedas de Rafael, se constató que no había en otras cámaras de seguridad la imagen del vehículo utilizado por él. El día miércoles 13 de mayo se descubrió que el principal sospechoso tuvo un accidente en la curva del Parque Nacional Viruá, a unos 30 kilómetros de la seda del municipio de Caracaray. El vehículo volcado quedó completamente destruido. Tras el accidente, Rafael fue a un pueblo y recibió ayuda de personas que desconocían el crimen. Le pidió a un camionero que lo llevara a Caracaray. En la seda municipal tomó un taxi hasta Boavista, y luego otro hasta Pacaraima, municipio del norte de Roraima que limita con Venezuela. El segundo taxi fue interrogado por la policía, y dijo que el funcionario se quedó sin dinero y se detuvo a retirar una cantidad, pero no pudo precisar cuánto. Mientras Rafael huía, hablaron con su madre. Sin embargo, no hubo mucha información porque él tenía poco contacto con ella, a diferencia de su padre, Nilton Rodríguez, de 60 años, que sí tenía contacto con él, aunque supuestamente desconocía totalmente lo que había sucedido. Su padre estaba bastante concernado por todo lo que había pasado, y debido a eso ocurrió otra tragedia. Nilton fue encontrado muerto en las vías del metro de Barra Funda, en Sao Paulo, la noche del jueves 14 de mayo. La información fue confirmada por la policía local. Al parecer, se lanzó sobre los rieles desde el metro en la estación, para así acabar con su propia vida. Siguiendo con la investigación, se conformó una acción conjunta entre las fuerzas de seguridad del estado, con el objetivo de evitar que Rafael pudiera salir del país por las fronteras con Guyana o Venezuela. El delegado general de Roraima, Herbe Amorín, informó que Rafael pasó por el ejército brasileño e intentó ingresar a Venezuela, pero fue impedido por la Fuerza Nacional del vecino país. Tras el fallido intento de fuga, Rafael regresó a Pacaraima. Se escondió en una choza improvisada en una región boscosa y pagó a unos venezolanos para que le proporcionaran su guardia personal, sin que los inmigrantes supieran que era un prófugo. El viernes 15 de mayo, la policía recibió un informe y siguió un posible escondite para Rafael, pero no tuvieron éxito. Durante el registro, un agente fue atacado por un venezolano armado con un machete. El sospechoso aprovechó el momento para esconderse en el bosque. Alrededor de las 4 de la tarde, policías militares de la primera compañía fronteriza, Cerrado Sol, recibieron un aviso anónimo de que Rafael se escondió en una choza en el bosque y en el tercer intento del día se logró detener. Los dos venezolanos, un adolescente de 17 años y su hermano de 24, también fueron llevados a la comisaría de Pacaraima. Firmaron un informe policial detallado y una declaración detallada del hecho y posteriormente fueron liberados. Tras la detención de Rafael Fernández, este fue trasladado a la policía especializada en homicidios y secuestros de Manaos. Según el entonces delegado jefe, Rafael confesó el crimen y afirmó que mató a su novia luego de ver mensajes en su celular y enojarse. Según él, después de mucha insistencia, convenció a Kimberly de dormir en su departamento y estando allí cuando ella fue al baño, dejó su teléfono celular en la cabecera. Rafael conocía la contraseña y vio algunos mensajes con otros hombres que le molestaron. Fue a la cocina, se escondió un cuchillo en la espalda y esperó que saliera del baño. Luego se acostó junto a ella en la cama. En una distracción, recibió la primera apuñalada. Después de que la víctima fuera apuñalada en el cuello, ella no reaccionó. Luego, Rafael le propinó dos apuñaladas más, las cuales no resistió. Cuando Rafael se dio cuenta de que ella ya estaba muerta, trató de sacarla del apartamento y esconder el cuerpo, pero no lo logró. La llevó al baño y lavó su cuerpo para vestirla y sacarla del apartamento, pero no pudo. Como estaba muy nervioso, dejó el cuerpo y huyó. Asimismo, se conoció que luego de haber cometido el crimen, Rafael llamó a su padre desesperado y le contó lo que había hecho, por lo que realmente era falso que el padre no sabía lo que había pasado, por lo que muy perturbado decidió quitarse la vida. Su padre le había dicho que se entregara a la justicia. De acuerdo a los procedimientos, Rafael Fernández Rodríguez fue enviado al Centro de Detención Provisional Masculino de Manaus. El 15 de junio, el Ministerio Público del Estado interpuso una denuncia contra Rafael por feminicidio, motivo indecoroso e imposibilidad de defender a la víctima. Según la investigación, el crimen se había producido porque el imputado no aceptó el fin de la relación. Y es que al parecer, Kimberly había terminado con la relación el 8 de mayo, días antes de su asesinato. Pues algunos testigos declararon que Rafael era una persona muy posesiva y celópata, por lo que siempre tenían peleas, por lo que Kimberly tomó la decisión de dejarlo. A su vez, la defensa de Rafael Fernández había solicitado el inicio de un incidente de locura mental, alegando que padecía trastornos mentales. Sin embargo, el peritaje indicó que Rafael Fernández se encontraba mentalmente sano, y el juez, Anicio Rocha Piñeiro, ordenó la continuación del proceso. La primera audiencia del caso concluyó el 9 de diciembre del 2020. En presencia del imputado, el magistrado escuchó a ocho testigos, enumerados por la defensa y la fiscalía. El primer testigo de la acusación escuchado fue la madre de la víctima, el primer día del juicio. Esto fue a través de videoconferencia, ya que se encontraba internada en una unidad de salud de la capital. La audiencia de instrucción de la acción penal del caso concluyó el 19 de marzo del 2021. En esa ocasión, se escuchó un testigo citado por la defensa, y luego se dio inicio a la última etapa de la audiencia, que consistió en el interrogatorio del imputado. Sin embargo, Rafael ejerció el derecho a guardar silencio, y optó por no responder a las preguntas de la fiscal Clarisa Moraes Britos y el juez, Anicio Rocha Piñeiro. Finalmente, en la sentencia, el juez registró que luego de analizar el expediente, consideró que existían pruebas suficientes para reconocer la posibilidad de que el imputado haya cometido el delito, citando que la materialidad fue aprobada incluso a través de peritajes. Además, se contó con las imágenes del condominio, que muestran a los dos llegando y luego él saliendo solo con un atuendo diferente, siendo el principal factor que indica que es culpable. También, de acuerdo con la decisión del juez, durante la instrucción procesal, la defensa no logró despejar dudas sobre la culpabilidad del imputado, a diferencia de la acusación que tuvo éxito, y demostró que existían pruebas suficientes para el juicio por parte del jurado. Por lo que Rafael Fernández Rodríguez, acusado de homicidio agravado, cuya víctima fue Kimberly Karen Mota, fue condenado a 14 años de prisión en régimen cerrado, en un juicio popular que comenzó en la mañana del miércoles 27 de octubre del presente año 2021, y dicha sentencia salió el día jueves 28 de octubre por la tarde. Seguido de esto, Neila Piñero, madre de Kimberly, falleció ese mismo jueves 28 de octubre. Erivan Mendes, el hermano de Kimberly, confirmó la muerte de su madre horas después de que el jurado condenara a Rafael Fernández. La señora Neila había ingresado en el hospital para recibir tratamiento contra la leucemia. Kimberly era una mujer de apenas 22 años, con muchas ilusiones, cuya vida fue arrebatada por alguien que no tenía ni un año de conocerla. Bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre les digo, cualquier comentario, duda o recomendación me la pueden dejar abajo en la caja de comentarios. Por aquí les dejo todos los videos recomendados, y no olviden suscribirse para que si YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.